Día de despedidas en la sala de prensa del Palacio Autonómico tras la última sesión del Consejo de Gobierno antes del final de esta legislatura. El portavoz del Ejecutivo, Emilio Carreira, ha explicado que desde el domingo este órgano entrará en funciones y que solo se producirá comparecencia en caso de emergencia. Decirles que a partir del domingo el Consejo de Gobierno entra en funciones y por lo tanto no tendrá más atribuciones que la de despacho y gestión de asuntos ordinarios y que salvo una situación de emergencia que espero que no se produzca en ningún ámbito de la vida de los ceutíes, termino mi función como portavoz con esta comparecencia. Carreira además ha anunciado que en caso de que su partido renueve la mayoría y vuelva a formar gobierno, él no continuará al frente de esta responsabilidad. Entonces yo creo que la renovación está bien en todos los ámbitos de la vida y la comunicación desde el gobierno hacia el conjunto de los ciudadanos a través de los medios de comunicación es una cuestión muy importante y uno corre el riesgo que nunca quiere de acabar convirtiéndose en un señor muy pesado. Esta última cita ha servido también para preguntarle al portavoz por la situación en la que se encuentra la tramitación del bono turista. Carreira ha explicado que el gobierno está dispuesto a ponerlo en marcha cuanto antes y que incluso se plantea crear una cuenta de anticipo de 300.000 euros para la puesta en marcha de la iniciativa. El problema ha explicado Estriba en que se continúa esperando a la resolución de la abogacía del Estado. Puedo yo entender también la prudencia de las navieras de que el abogado del Estado meta su informe. Y aprovecho la pregunta que usted me hace para pedirle a la abogacía del Estado que se pronuncie de una vez, porque tampoco esto es tan complicado. En cualquier caso, ha explicado, los servicios jurídicos de la ciudad consideran que no existe ningún impedimento legal para su puesta en marcha.